¿Qué pasa con Néstor Kirchner? ¿Dónde va a esperar los resultados en esta jornada? En casa de gobierno seguramente como lo hacemos habitualmente. Marta Rebs, se ha llegado a este día con grandes dificultades. ¿Qué se espera para el día 28? Seguramente seguir trabajando, como dijo el gobernador. No se terminan los problemas porque hoy haya una elección. Magia no hay en esto. Hay gestión, sacrificio y seguir buscando las soluciones para nuestro pueblo, lo que es lo que siempre hemos hecho los peronistas.